Estoy buscando la manera de vivir dentro de ti Que todo lo que yo piense sea solo para ti Que al mirar el firmamento me ilumines con tu luz Yo quiero ser tuyo por siempre, para siempre mi Jesús Porque amarte con locura lo que quiero Y adorarte sea mi anhelo Es mi deseo Que mis manos no se cansen ya Lavártelo Que mi boca no se canse De bendecirte Y de adorarte Hoy confieso que no puedo Vivir sin tu amor Señor Tú eres la luz de mis ojos Y vives en mi corazón Hoy escucha mi canción Que yo te quiero adorar Tú me has seducido Cristo Y yo me dejé Enamorar Porque amarte con locura lo que quiero Y adorarte sea mi anhelo Es mi deseo Es mi deseo Que mis manos no se cansen ya Lavártelo Que mi boca no se canse De bendecirte Y de adorarte Y de adorarte Gracias.